De la OCDE, por ejemplo, que también ha constatado hace unos días, por no abundar en lo que ha dicho don Roberto y ampliar un poco más el análisis o centrar el análisis en más aspectos, que la OCDE hace unos días decía que España es el único país que pretende subir impuestos ahora, cuando la recuperación económica no se ha alcanzado y que eso va a traer unas consecuencias nefastas para la economía española. Francia ha presentado un paquete de rebajas fiscales importante, Italia, Portugal, Alemania, todos ellos están presentando paquetes de rebajas fiscales para intentar elevar la renta disponible de personas y empresas y por tanto reactivar el consumo, liberando dinero en el bolsillo de los contribuyentes para que sean ellos los que decidan qué productos y servicios contratan y de esa manera se mueve eficientemente la economía. Cuando desde los poderes públicos se hacen estos planes E recauchutados, en estos planes de resiliencia, inclusivos, con perspectiva de género y demás chorradas propias de la izquierda, al final lo que se hace es despilfarar dinero público. Cuando los políticos decretan que tienen que gastarse el dinero en determinadas cosas, que en muchas ocasiones no hay una demanda real para eso, cuando se pretende, por ejemplo, instaurar una jornada laboral de 35 horas y los costes sobrevenidos de esa medida son sufragados con dinero público para intentar maquillar la realidad que es que es contraproducente para la productividad y la viabilidad de la inmensa mayoría de las empresas. Esa rebaja de la jornada laboral a vida cuenta además de las dos subidas consecutivas del salario mínimo interprofesional que se han hecho en España y que ahora, por cierto, están dificultando aún más la recuperación y que han dejado fuera del mercado laboral a las personas de menor cualificación y de menor valor añadido en su trabajo, que todo hay que recordarlo, y más ahora con tiempos de pandemia, pues al final siempre vemos lo mismo, que es que la izquierda juega a sus experimentos pero con el dinero de los demás, como no puede ser de otra manera. Esta semana yo escuchaba a la ministra...